Este es el remix oficial Carlos Vives, Shakira, Maluma Móntate en mi bici Recorramos este mundo juntos tú y yo No des ninguna explicación Y que esto quede entre los dos Nada voy a hacer Un saludo muy especial para Carlos y Shakira Gracias por la oportunidad Gracias Chile Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, de complicado Pero en la crisis que me llevo a todos lados Un baile nato, un desesperado Una cantica que yo guardo donde te escribí Y que te sueñe y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón La tierno por ti, la tierno por ti La que yo guardo donde te escribí Y que te sueñe y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón La tierno por ti, la tierno por ti Ok, DJ Bésame muy lento que la noche no se acaba Vamos paso a paso que no hay hora de llegada Andas con Maluma tú tranquila y relajada Que esto queda entre tú y yo Y dale bésame Vamos Pamela, lluvia y sígueme Y de ahí a la luna yo te llevaré Tú solo disfruta una y otra vez Una y otra vez A tu manera, de complicado En una crisis que me llevo a todos lados Un baile nato, un desesperado Un baile nato, un desesperado Y que te sueñe y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón La tierno por ti, la tierno por ti La que yo guardo donde te escribí Y que te sueñe y que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón La tierno por ti, la tierno por ti 것이 de la tierra que guarda la zona Como un fuerte en la sola Y que con un niño que adoran Y que los caballos de solos son quiero tanto Y que la niña la ronda Me gusta que la mire cuando ella baila sola Y que te sueñe y que las cosas Y que los pasen las horas Y que te sueñe y que la Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oyeme Chile, llévame en tu bicicleta Quiero que recorremos juntos esa zona Desde Santa Marta ¡Vamos! Lleva, llévame tu bicicleta Pa' que juguemos con la tapa y en chaqueta Que se te quede donde nos da ser tarona Después no querrás Ser pa' Barcelona A mi manera y desde Viña En una cicla que me lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe, que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe, que te quiero tanto Y que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame tu bicicleta Pa' que juguemos con la tapa y en chaqueta Que se te quede donde nos da ser tarona Después no querrás ser pa' Barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Oye, mi calor te va bien tu bicicleta Que se a mi pique no le muestras a Tarona Después no querrás ser pa' Barcelona Suba la mano sin miedo, chile Sube, 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 sube Ese es el remix oficial ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Viña Oye, Nick Déjame decirte Que desde que comenzamos el concierto Definitivamente La gente más animada es mi gente del lado derecho Sí, señores Oye, Maluma Dímelo A mí me da mucha pena contigo ¿Sí? ¿Por qué te da pena? Porque esa noche aquí en Viña Banda a mi gente del lado izquierdo Una uña ¿Sí ves? Yo te lo dije ¿Sí? Demuéstramelo Yo no escucho absolutamente nada Mira eso, mira eso Toda mi gente del lado izquierdo Quiero que canten conmigo bien fuerte, ¿ok? Dice Fuerte ¡Una uña! Te lo vemos Mira esto ¿Dónde está mi gente linda del lado derecho? Canta conmigo bien fuerte y dice No te da ni pena, ¿o qué? Porque a ti no te da pena que no están cantando Vamos a hacer algo interesante acá Mira eso ¿Qué vas a hacer? Ya que te vas a inventar Toda mi gente del lado izquierdo con la mano arriba Sube, sube la mano hasta la gente de por allá atrás Sube Sube, 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 sube sin miedo, sube No lo veo Sube, sube la mano, sube, sube Sube, 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 sube ¿Qué estás haciendo? Me estaba quedando dormido, papi ¿Ya? ¿Acaso no escuchaste o qué? No escuché nada Mi gente del lado derecho con la mano arriba dice Vamos Los amo, viña, gracias ¿Acaso? ¿Y tú te fuiste? ¿Te dio pena o qué? ¿O miedo? Yo ya me oí de acá, papi Vamos a hacer una cosa Quiero que toda mi gente del indio de viña suba la mano sin miedo ¿Cómo? Sube, sube la mano ¿Ya se medía? Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y siempre es a tu manera Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y vas libre como el aire Soy el fin del mar Muchas gracias, Vilelo. Bendiga, parceros. Este fue el Pretty Boy, Betty Boy, baby. Gracias. Tres, dos. Gracias.